¡Va! 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 ¿Crees que la chalupa era insuperable? Te presentamos la double chalupa. Consíguela con un bonito de otros tacos, un crunchy taco y una bebida mediana. La libre de la pizza falta o el double chalupa box. Disfrútala mientras dure. Solo el taco va. Cada día es un nuevo comienzo. Lo disfruto con bendición. Lo empiezo con el deseo. Con energía nutritiva constante y muchísimo sabor. ¡Ay, mi papacito! ¡Papi! ¡Mírales! ¡Montura! ¡Moda! ¡Realeza!